La campaña de vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina es una jornada que se va a realizar conjuntamente la Secretaría de Trabajo desde el Área de Salud Ocupacional y el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Agronomía Veterinaria y también está interviniendo el Centro de Salud Municipal que es el que provee las vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina. Sonia, ¿cómo ha sido la modalidad? ¿Cómo llegan las dosis a las personas que lo requieran en este caso? En mayo se largó una inscripción para la vacunación contra la fiebre hemorrágica argentina. Se hizo toda la logística junto con el Centro de Salud para que nos proveen las vacunas y también se aprovecha la oportunidad ya que el Departamento de Salud Pública da una charla teórica sobre la enfermedad a los alumnos y luego los alumnos aprovechan y vienen a vacunarse. ¿Qué día va a ser y en qué lugar del campus se va a realizar, Sonia? Bueno, esta actividad se va a realizar el viernes 30 de agosto de 8 a 14 horas en el comedor universitario. Sonia, ¿cómo se transmite esta enfermedad? ¿Y si es obligatoria? ¿Está dentro del calendario oficial? ¿Cómo es? Correcto. Esta vacuna está dentro del calendario nacional, ¿sí? Se coloca, en realidad, se inicia a los 15 años. Es una única dosis de por vida y tiene una particularidad la vacuna de que un mes antes y un mes después de recibir esta vacuna contra la fiebre hemorrágica argentina las personas no deben recibir ninguna otra vacuna, ¿sí? Nosotros estamos en una zona endémica, por eso esta vacuna está dentro del calendario nacional y deben recibirla todas las personas. Pero en esta oportunidad solo se van a vacunar a los trabajadores que se han inscrito y a los alumnos que reciban la charla después de recibir la charla desde el Departamento de Salud Pública. Hasta el momento, o sea, tenemos inscriptos 75 trabajadores más 200 alumnos que nos han pasado del Departamento de Salud Pública. Como tenemos una totalidad aproximada de 275 personas para vacunar, desde el Centro de Salud, aparte de proveer las vacunas, van a venir dos o tres brigadas para colaborar con la jornada de vacunación.